Esta receta la preparé para una cena especial que tenía con mi familia y a todos les encantó porque está muy rica, tiene mucho sabor. Te voy a enseñar cómo la preparé. Puse a cocer mi pasta, yo utilicé esta pero tú puedes usar la que tengas. La puse a cocer por unos 10 minutos y después puse a cocinar carne molida. Vamos a agregarle cebolla picada pero bien finita, así en pedacitos muy finitos y también ajo. Y después sazoné con sal de ajo y pimienta. Después agregué una lata de champiñones, lo integré muy bien a la carne. Y por último agregué dos latas de salsa de tomate. Integramos muy bien todos nuestros ingredientes y vamos a dejarlos a fuego medio por unos 3 minutos para que suelten todos sus sabores. En un sartén con un poquito de aceite de oliva puse a cocinar por unos 2 minutitos la pasta con un poquito de sal y también agregué un poquito de albahaca molida. Y ya por último integramos la pasta a la carne y listo, así de rápido y fácil fue cocinar este platillo y aparte quedó delicioso. Ya por último solo le agregué bastante queso parmesano, unas hojitas de albahaca fresca y listo. ¿Qué te pareció este platillo? ¿A quién se lo prepararías? Pues y ya está listo. Gracias.